A continuación, Misa del Divino Niño Jesús. Saludos cordiales a todos quienes a esta hora nos acompañan para la celebración de la Santa Misa. Nos acompaña Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca. Bienvenidas, bienvenidos. Las intenciones para la Eucaristía de hoy domingo. Por el eterno descanso de Hernán Franco, Jorge Jordán Ardito, María Noemí Maza, Luis y Daniel Peralta, Soyla Narváez, Daniel Peralta, Ángel Hidalgo, Rómulo Torres, Osvaldo Palacios, Margot Ortiz, Alex Pulido, Armando Navarrete, Jaime Salcedo, Felipe Quijano, Rosa Andrade, Rosa y Rosario Calahorrano, Efraín Góngora, Carmen Sierra, Amable Cárdenas, Mariana y Miguel Verdugo, Filadelfia Vera, Alfonso Nivecela, La Tenia Salamea, Segundo Romero, María Esther Ronquillo, Franklin Saltos Haas, Isabel Suárez Vera, José Haas Suárez, Carmita Esther Peña Herrera, Irma y Piedad Dillota, Gonzalo y Fabiola Rubianes, Mario Carolis, Asunción León, Mercedes Avesillas y Marta Cordero. Pedimos también por la salud de Monserrat y Catita, Jorge Medina, Cecilia Díaz, Ángel Herrera, Maruja Moreno, Luis Medina y Esposa, Jorge Medina, Cecilia Díaz Maldonado, Teresa Tipán y Familia. Así también te pedimos por quienes han fallecido por el coronavirus en estos meses, por los enfermos del COVID-19 y todas sus familias, por el personal de salud de todos los hospitales del Ecuador, por las autoridades nacionales para que tengan la sabiduría suficiente para decidir correctamente por el bien de los ciudadanos del Ecuador. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta gran fiesta que nos une en una sola familia, como uno son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El domingo pasado celebramos la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de nuestra Santa Madre, la Iglesia, y terminábamos el tiempo de Pascua. Hoy retomamos el tiempo ordinario dando gracias a la Santísima Trinidad por su acción redentora en medio de nosotros, su Pueblo Santo. Estamos hoy en esa gran solemnidad de la Santísima Trinidad como uno y como una sola familia, como una comunidad unida por el Espíritu Santo a imagen de Dios uno y trino. Damos la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cantamos jubilosos para comenzar esta santa celebración. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes Bendito sea Dios Padre y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo porque ha tenido misericordia de nosotros. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos Señor, ten piedad Señor, ten piedad A ti, imagen viva del Padre, te pedimos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Padre omnipotente Rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios redentó Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, Espíritu divino Dios Todopoderoso, en el cielo Dios Todopoderoso, en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que has enviado al mundo La palabra de la verdad Y el Espíritu de la santificación Para revelarnos tu admirable misterio Concédenos profesar la fe verdadera Conocer la gloria de la eterna Trinidad Y adorar su unidad todopoderosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Las lecturas de hoy Nos invitan a contemplar la Trinidad No como un dogma abstracto y extraño a nosotros Sino como un misterio de amor Que se ha comprometido totalmente en la salvación de la humanidad El libro del Éxodo nos descubre Que la revelación del Dios clemente y compasivo No es patrimonio exclusivo del Nuevo Testamento No obstante Es en Jesús El Hijo único del Padre Donde contemplamos el ícono más expresivo de su amor Y fidelidad hacia nosotros Según nos recuerda el Evangelio de Juan Por eso Pablo Saludando a la comunidad de Corinto Expresa con una fórmula trinitaria Esa donación total de Dios Que saliendo de sí mismo Se nos ha manifestado Como gracia, amor y comunicación De dones espirituales Atentos y con mucho respeto Escuchemos esta santa palabra Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Llevando en la mano las dos tablas de piedra Como le había mandado el Señor El Señor descendió a una nube Y se le hizo presente Moisés pronunció entonces el nombre del Señor Y el Señor pasando delante de él Proclamó Yo soy el Señor El Señor Dios Compasivo y clemente Paciente, misericordioso y fiel Al instante Moisés se postró en tierra Y lo adoró Diciendo Si de veras he hallado gracia a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros Aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades y pecados Y tomamos como cosa tuya Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Señor Para siempre Bendito seas Señor Para siempre Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito sea en el templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito sea Señor para siempre Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito sea Señor para siempre Bendito sea Señor para siempre Bendito sea Señor para siempre De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Estén alegres Trabajen por su perfección Anímense mutuamente Vivan en paz y en armonía Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no perezca Sino que tenga la vida eterna Hermanos y hermanas Este es el designio de Dios Estos son los sentimientos de Dios Así Dios nos ama Así nos trata Siempre con amor Y Jesucristo vino al mundo para salvarnos Y esta verdad Nosotros no nos cansamos de proclamarla todos los días Cuando invocamos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Cuando a Dios le decimos Papá Convencidos plenamente de que así lo es Cuando le hablamos con confianza Cuando invocamos al Hijo Redentor y Salvador Nuestro amigo El buen pastor Cuando pedimos la luz del Espíritu Santo Cuando decimos Espíritu de Dios Santificanos Fortalécenos Ilumínanos Pues hermanos Hoy la iglesia Nos invita A celebrar La gran fiesta de la Santísima Trinidad Después De haber celebrado Los principales misterios de nuestra fe Pasó ya la cuaresma La semana santa El tiempo de Pascua La resurrección Pentecostés Después de haber hecho este recorrido espiritual Y litúrgico Hoy La iglesia nos invita A contemplar todo el amor de Dios Un Dios Al que le decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo Esa es la fiesta que hoy celebramos En el mundo entero Y nos regocijamos Porque Sabemos que no estamos solos Dios está a nuestro lado Dios siempre camina con su pueblo Y como nosotros Hemos llegado a conocer Este misterio central en nuestra fe Por revelación Es Dios El que ha venido Y se nos ha revelado Y lo ha hecho de una forma paulatina Pedagógica Y así En todo el antiguo testamento Aparece Dios Creador Dios protector El omnipotente El eterno Aquel que libera a su pueblo De la esclavitud Y así El mismo Dios Nos ha ido preparando Para conocer Esta gran verdad Pero llega Jesús En el nuevo testamento Y nos revela La plenitud De todo el amor De Dios Nos dice Cuando ustedes Quieran hablar Con Dios Díganle Padre Padre nuestro Y es el que También Se nos revela Como el Hijo El Redentor El Salvador El buen pastor Que perdona Nuestros pecados Que muere En la cruz Y resucita Por nosotros Y por nuestra salvación Y es el mismo Jesús resucitado El que Entrega a los apóstoles El don del Espíritu Santo Para que los guíe Los acompañe Para que esté siempre Con ustedes Les dice Para que el Espíritu Les recuerde Todo lo que yo Les he enseñado Les voy a enviar Un abogado Y esa promesa Se cumple En el día De Pentecostés Y así hermanos Tenemos Ante nosotros Todo el misterio Del amor de Dios Todo este gran misterio De la Santísima Trinidad Es interesante Que en el Evangelio Leído este domingo Aparece parte Del diálogo Entre Jesús Y Nicodemo Este doctor De la ley Que pretendía Saberlo todo Creía que conocía Todas las cosas De Dios Porque era Un hombre que Había leído mucho Conocía De la cultura Y de la religión judía Pensaba pues Que tal vez nadie Podía enseñarle Cosas nuevas Pero queda sorprendido Ante las palabras De Jesús Y sobre todo Cuando le dice Tú tienes que Nacer de nuevo Pero como es posible Eso es imposible Para un hombre Mayor Un hombre adulto Volver al vientre De su madre Para nacer Claro No entendía Lo que Jesús Le estaba pidiendo Y es que Nicodemo Nos recuerda A muchos de nosotros Muchos que creemos También que todos Lo sabemos Porque Hemos asistido A algún curso A algunas charlas Pertenecemos A un grupo apostólico Somos catequistas Vamos cada domingo A misa O hemos pasado Por un seminario O una facultad De teología Y creemos Que ya lo sabemos Todo Que nadie Puede enseñarnos Cosas nuevas Que nada Ni nadie Puede sorprendernos Pero resulta Que estamos Muy equivocados Dios Siempre Nos sorprende Con su amor Por eso Con humildad Debemos acogerlo Y reconocer Que no sabemos Que debemos Sentarnos A los pies De Jesús Para escuchar Atentamente Al maestro Y eso precisamente Se llama oración Y es lo que no hacemos Pues Nicodemo Quedó sorprendido Ante Jesús Ante la verdad Que Jesús Le revelaba Todo ese amor De Dios Que tanto amó Al mundo Que entregó A su único hijo Queridos hermanos Así Actuamos nosotros Cuando queremos Que prevalezcan Nuestros criterios Nuestras ideas Y no dejamos Que Dios actúe Pero este Nacer de nuevo Nos recuerda Algo Que Le ha sucedido A muchos cristianos Lo que llamamos Conversión ¿Qué es la conversión? No es un Dejar a un lado Todo Lo que nosotros Creemos Y tenemos Nuestras seguridades Nuestras medias Verdades Y nuestras mentiras Nuestras equivocaciones Y aceptar La verdad De Dios Aceptar Su amor ¿Cuánta gente En su proceso De conversión Dice He nacido De nuevo Soy Un hombre Nuevo Dios Me ha tocado Me ha bendecido Me ha iluminado Pues de eso Jesús Estaba hablando A Nicodemo De la conversión De dejarse sorprender Por Dios Por eso Aquellos Grandes hombres Y mujeres Que se han convertido Que han tenido Esta gracia De Dios Pueden dar Testimonio Y fe De que han nacido De nuevo Han dejado a un lado El hombre viejo Y ahora son nuevos Renovados Por Jesucristo Pues de esto Hoy Jesús También nos habla Si queremos Vivir a plenitud Del misterio De la Trinidad Y del amor De Dios Tenemos que Dejarnos Sorprender Por él Que Dios Actúe Que queden a un lado Nuestras vanidades Nuestros caprichos O egoísmos Eso de Pretender Que todos Lo sabemos No es de un buen Cristiano Yo conozco Todo sobre religión Todo sobre Dios ¿Quién me va a enseñar? Conozco todo Sobre el mundo Dicen otros Ah es que yo Conozco La vida de los demás Pero esa no es nuestra misión Conocer Juzgar Criticar Y condenar La vida del prójimo Por allí no va Dios Hay de aquellos Que pretenden Conocer la vida De los demás Y juzgar Y condenar Ese no es El Espíritu de Dios Allí no actúa El Espíritu Santo También caemos En el error Cuando pretendemos Conocernos Y decimos Yo me conozco Sé quien soy Pues hermanos Ya es hora Ya es hora De dejar a un lado Esas ideas Esos principios Que no vienen De Dios Y aceptar Las sorpresas Y las maravillas Que Dios pone A nuestro alcance Que Dios quiere Revelarnos Así Así Como Jesús Lo hizo En ese diálogo Con Nicodemo Tienes que nacer De nuevo Tienes que tener A Dios En tus labios Y en tu corazón ¿Qué nos queda Pues entonces? ¿Qué podemos hacer hoy? Dar gracias Al Señor Llenos de alegría A Dios Que nos ama Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y rezar con fe Rezar con fe El credo Allí está Justamente el resumen De nuestra fe Esa fe Ese amor Esa confianza Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Sintiéndonos Parte de la iglesia Una santa Católica Y apostólica Rezar mucho Si Conocer el credo Recitarlo Plenamente convencidos Pero también En los demás Espacios litúrgicos Invocar Con mucha fe Y con mucho amor A la Trinidad Como lo hacemos Al comienzo De la misa El sacerdote Siempre nos saluda Invocando a la Trinidad Y terminamos La Eucaristía También Pidiendo la bendición De Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y qué no decir De las oraciones Personales Esas que Conocemos Y recitamos Todos los días Cuántas veces Invocamos En la mañana Al mediodía En la noche En todo momento Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Pues esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que hemos recibido El día de nuestro bautismo Es la fe Que debe crecer Cada día Pero de qué Debemos dejarnos Sorprender por Dios Tenemos que nacer De nuevo Para vivir plenamente Estos misterios De nuestra fe Ahora que hemos retomado El tiempo ordinario Dejemos Que Dios nos toque Que Dios nos ilumine Que el Padre Siga fortaleciendo Nuestras vidas Que el Hijo Sea verdaderamente Nuestro amigo Y compañero De camino El Hijo Jesucristo Nuestro hermano Y amigo Y que el Espíritu Nos santifique Y así No tendremos solamente El nombre De la Trinidad En los labios Sino en el corazón Porque eso es lo que Dios quiere No solamente Que lo invoquemos Sino que vivamos En comunión con Él Que tengamos a Dios En el corazón Que nuestros corazones Se conviertan En verdaderos templos Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Dirijamos Nuestra unánime oración A Dios Padre Que ha revelado al mundo Su gran amor En el Hijo Unigénito Y el Espíritu Santo Y digamos Bendice alma mía Al Señor Bendice alma mía Al Señor Por la Santa Iglesia Para que testimonian Ante el mundo Su realidad De pueblo de Dios Convocado por el amor Del Padre Por medio de Cristo En la comunión Del Espíritu Santo Oremos Bendice alma mía Al Señor Por nuestra nación Y los países Del mundo entero Para que encuentren Caminos de paz De justicia Venciendo toda tentación De violencia Oremos Bendice alma mía Al Señor Por aquellos que sufren En el alma Y en el cuerpo Para que experimenten El amor del Padre El consuelo De Cristo Y la fortaleza Del Espíritu Santo Oremos Bendice alma mía Al Señor Por los hombres Preocupados Y afligidos Por la violencia Y la guerra Para que a través De la acción Del Espíritu Santo Se sientan hijos Del único Padre Y hermanos De Cristo Que por su sangre Hizo la paz Entre el cielo Y la tierra Oremos Bendice alma mía Al Señor Por nosotros Reunidos En esta asamblea Para que la gracia Del bautismo Que nos ha sido Dado en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Crezca y fructifique Con una adhesión Cada vez más Convencida Y activa Oremos Bendice alma mía Al Señor Todo esto Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Te ofrecemos Señor Nuestras vidas Nuestro amor Nuestro amor Te ofrecemos Señor Nuestra entrega Oh Señor Cumbaya Con el cali Señor De tu sangre Con la ofrenda Señor De tu ser Te ofrecemos Señor Este pueblo Oh Señor Cumbaya En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Señor Y Dios nuestro Por la invocación De tu nombre Santifica esta ofrenda De nuestro filial servicio Y por ella Transformanos En oblación Perenne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que con tu Hijo Unigénito Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la singularidad De una sola persona Sino en la trinidad De una sola naturaleza Y lo que creemos Y lo que creemos De tu gloria Porque tú lo revelaste Lo afirmamos Sin diferencia De tu Hijo Y del Espíritu Santo De modo que Al proclamar Nuestra fe En la verdadera Y eterna divinidad Adoramos Tres personas Distintas De única naturaleza E iguales En dignidad A quien alaban Los ángeles Y arcángeles Los querubines Y serafines Que no cesan De aclamarte Diciendo A una sola voz Santo, santo, santo Santo es el Señor Los cielos y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana, oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana, oh sana Oh sana Cantemos a Dios Santo eres En verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Con mi hermano José Bolívar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Los apóstoles San Miguel Fébrez Cordero El viato Emilio Moscoso Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Padre yo te adoro Yo te doy toda mi vida Como te amo Jesucristo yo te adoro Yo te doy toda mi vida Como te amo Espíritu Santo yo te adoro Yo te doy toda mi vida Como te amo Trinidad Santa yo te adoro Yo te doy toda mi vida Como te amo Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Al confesar nuestra fe En la Trinidad Santa y eterna Y en su unidad indivisible Concédenos Señor y Dios nuestro Encontrar la salud del alma y del cuerpo En el sacramento que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu El Señor los bendiga y los guarde Amén Haga brillar su rostro sobre ustedes Y les conceda su favor Amén Vuelva su mirada a ustedes Y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta El Evangelio te presenta así Trabajadora en tu Nazaret Atenta Dios y dándonos tu amor Tu casa humilde y el pobre taller De toda mancha y de toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó María del dolor No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó María del dolor 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 No te privó María del dolor